Matías Fernández desde Oliva con toda la información de aquella localidad. Querido amigo, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo están por allí? Un gran saludo para todos. ¿En serio pasaron 15 días? ¿Y no fue una semana? Bueno, en este caso puede ser que sí, Mati, ¿eh? Puede ser que sí. No digo porque pasa tan rápido todo. Sí, puede ser que sí, pero la columna es cada 15 días porque un viernes estás tú, el otro viernes está nuestra querida amiga Luciana Bonino desde Las Varillas. Pero creo que la última ocasión fue en la semana pasada que hemos hablado, ¿no? Sí, no, recuerdo, yo era enamorada porque digo pasa tan rápido todo que nos encontramos, parece que cada vez más seguido, pero por fortuna, para contar mucha información desde la ciudad de Oliva. ¿Sabes Martín? ¿Sabes equipo que tenía preparadas tan buenas noticias alentadoras desde el movimiento institucional que vive Oliva, desde la campaña de vacunación, desde las cuestiones que tienen que ver con la recaudación de fondo de alguna institución de la ciudad? Y recién nos termina de llegar una noticia muy triste, el fallecimiento de la víctima número 56 de la ciudad de Oliva. Martín se trata de una joven mujer de 31 años que estuvo internada muy poquitas horas en Villa María, muy poquitas horas, producto de contraer COVID, ella, parte de su familia, la llevaron a trasladar a una Villa María, recibió atención médica, pero era extremo su caso, su situación de salud que terminó pereciendo con este virus, lamentablemente se transforma en la víctima de COVID-19 en la ciudad de Oliva, más joven con sus 31 años. Estamos hablando de Georgina Moreno, que en paz descanse y que nosotros aprovechamos para mandarle un gran saludo a la ciudad, a la familia que es residente de la ciudad, Martín, porque genera un alto impacto. Venimos de un momento muy emotivo que Oliva vivía en la jornada de ayer. Ayer se cumplió un año exacto, chicos, del primer caso de la ciudad. Un año exacto del primer caso de la ciudad, poquitas semanas después se conocía la primer muerte. También en el mismo entorno familiar, ¿se entiende, no? Sí, estamos hablando, Mati, de 31 años de edad. Nos impacta tremendamente conocer justamente la edad de la víctima y no es la primera en la República Argentina, en la provincia de Córdoba, de esta edad. Inclusive hemos conocido chicos de 20 años que han fallecido a causa del coronavirus, pero más allá de que la noticia tal vez se repita, lamentablemente, no deja de impactar la juventud que se ha llevado, cuántas jóvenes que se ha llevado este coronavirus. Yo no quería teñir el móvil con esta información, pero realmente nos impacta. Es información, es información, es noticia, hay que comunicarla. El reflejo también lo da lo que pasaba y lo que bien relatabas en un cativo de semanas atrás con el fallecimiento de un joven de tan solo 26 años, ¿no? Primero falleció su abuela de 80 y pico, eran convivientes, después falleció él de 20 y tanto, menos de 30. Estamos hablando de una cepa o una variante muy activa, muy dañina, que estamos viviendo aquí en el interior de la provincia de Córdoba, en el interior de la República Argentina, Martín. Y también me sorprende el número que mencionás de la cantidad de víctimas desde el inicio de la pandemia. Mencionás 56 víctimas, si no escuché mal, de coronavirus allí en Oliva. Es correcto el dato. En la jornada de hoy se completa esa cifra con este fallecimiento lamentable. 56 víctimas. Muchas, a ver, proporcionalmente se han dado más en esta segunda ola que vive la ciudad de Oliva y vive el país, que en la primera ola que por allá arrancaba en junio en la ciudad de Oliva, se interrumpía por momentos en octubre, pero después se vino con todo y en esta segunda ola los números más negativos se han dado en los últimos meses, tanto de contagiados como de fallecidos. Bueno, Mati, para graficar la situación, ¿cuántos habitantes tiene la localidad de Oliva? Bueno, no me voy a guiar por el censo, porque el censo dice poquita menos de 11.000 personas. Estamos hablando, el censo, y aparte está antiguo ya, del 2010, está claro, ¿no? Tendría que haber sido el 2020 el censo siguiente, que no se pudo hacer por la situación pandémica. Estamos hablando que siempre hemos estimado entre 15.000 y 16.000 personas. Dato que es mucho más certero, ¿por qué? Porque el padrón habilitado para cada elección está entre los 10.000 y los 10.500 en cada elección. Claro. Bueno, para que entendamos la magnitud de la problemática del coronavirus que ha sufrido la localidad de Oliva, en el caso de Villanueva, que tiene alrededor de 22.000, 23.000 habitantes, la cantidad de víctimas es menor, es de 53.000. Es decir, Oliva con 15.000, 16.000 personas ha tenido 56 muertos, Villanueva hasta la fecha 53, con 23.000 habitantes. Evidentemente, estos datos nos permiten entender que en aquella localidad el impacto ha sido todavía mucho mayor, por ejemplo, que en Villanueva, ¿no? Los contagios en la primera ola se daban a los adultos mayores y los fallecimientos se registraban en adultos mayores. En esta segunda ola el promedio es bajísimo de edad, bajísimo, y también de contagios, Martín. Tenemos casi 2.700 personas en el registro de COVID que han dado positivo en el último año aquí en la ciudad de Oliva. Bueno, vamos a noticias un poco más gratas. Dijiste que tenías varias cositas preparadas. Contanos cómo viene la agenda, ¿no? Allí en Oliva, una agenda que siempre está marcada por la situación sanitaria, como ocurre en todas las localidades de la zona, pero siempre hay algunas cositas que nos permiten ser optimistas, ¿no? Por ejemplo, la vacunación y algunos otros datos que nos permiten cambiar un poco el ánimo, ¿no? Te cambio el ánimo. 10.000 personas van a ser vacunadas este último fin de semana con la campaña que va a estar hasta el viernes. Hoy se vacuna en Oliva y va a estar hasta el sábado, digo. Se va a registrar un total de 10.000 personas vacunadas con la vacunación de esta jornada y la de mañana la ciudad entonces va a tener entre primeras y segundas dosis. Las segundas dosis nos llegan a 2.000 personas en la ciudad de Oliva. El número va a ser de 10.000 personas que han recibido alguna que otra vacuna contra el coronavirus, estas que están llegando, Sinopharm, AstraZeneca, Sputnik. Bueno, y ahora la posibilidad de recibir Moderna para la vacunación pediátrica y la donación de los Estados Unidos de América, ¿no? Con la posibilidad de que 3 millones de personas entre 11 y 17 años sean vacunadas con esta dosis, con un alto porcentaje de cobertura, amparándonos del coronavirus. 11 a 17 años sería la franja etaria que se podría vacunar con el ingreso de Moderna. Martín, otra de las noticias importantes es que el grupo Scout de la ciudad de Oliva, el grupo Scout reverendo Roberto Larroca, organiza un bingo, ¿sí? Para poder recaudar fondos, un bingo virtual. Esto que se puso de modalidad en la primera parte de la pandemia por un municipio también y que después otros municipios y otras organizaciones institucionales también fueron plegándose y tomando como idea. ¿Por qué? Porque un bingo virtual hará que muchos puedan participar, muchos puedan participar y comprando un numerito, el cartón de 100 pesos, van a colaborar con instituciones que tienen, bueno, muchos objetivos, no pueden cobrar cuota social, claro, por la situación de que no están brindando todas las actividades, aquel que va y colabora es bienvenido, pero acá se organiza de manera institucional y de manera formal este bingo que se va a dar en las próximas semanas aquí en la ciudad de Oliva, como ustedes pueden observar en pantalla. Esa es la placa informativa con todos los datos del grupo Scout reverendo Roberto Larroca, que, bueno, tenía su locro tradicional de 9 de julio, pero terceros, otros particulares, le arrebataron la fecha. No hubo organización de las fechas locro en la ciudad de Oliva y de repente se quedaron sin fecha. Vendían 1.500 porciones a 400 pesos, vaya aporte, ¿no? Sí. Vaya aporte. Bueno, y la mayoría de las cosas las conseguían donadas. Pero hoy desde la organización municipal no se armó el calendario de locros, ¿entiendes lo que digo? Sí. ¿De qué institución para tal fecha? 25 de mayo, 9 de julio, 1 de mayo, qué sé yo, bueno. No se armó y cada uno se organizó como pudo. Y arrebato cara de gato, ¿no? Y perrieron. Perrieron y tuvieron que salir a buscar otra cosa. Bueno, igualmente no solo se consume locro en las fechas patrias, también podemos comer un día domingo, ¿no? Tal vez en algún feriopuente, qué sé yo. No es exclusividad de los feriados patrios el locro. No, 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 para nada, pero para nada, por supuesto. Tienen que buscarse otras fechas y otras alternativas, por eso la han buscado desde esta organización. Y otra cosa muy linda para cerrar, Martín, 10 de la mañana en punto creo que tengo, ¿sí? El curso de robótica para animar a la utilización de las nuevas tecnologías, el vuelo de dron con aparatos robotizados. Se brinda una capacitación aquí para niños, algo muy importante, ya con el futuro siendo parte del presente, hablando de la manipulación de la última tecnología aquí en la ciudad de Oliva. Tenemos un nuevo espacio que se llama Coworking y que es un multiespacio y allí se va a dar esto para toda la gente de la región que se quiera sumar, alentando a los chicos en esta temporada de invierno, en este receso invernal, ¿sí? En esto que por ahí no le gusta que se llamen vacaciones de invierno, bueno, receso invernal en el sistema educativo, bueno, para aprovechar una buena alternativa para capacitarse en el uso de la robot. Y también capacitarse para manipular en alguna empresa, ¿por qué no? Exactamente, allí justamente estamos viendo el flyer, ¿no? Con toda la información de lo que estás contando. Bueno, Mati, llegamos al final de la columna, el agradecimiento de siempre por toda la información desde Oliva y, por supuesto, te vemos al aire libre, un sol hermoso, pero bastante fresco, ¿no? Sí, me calentó el solcito, le digo, ¿eh? Bien, le quería mostrar un poco el paisaje, me estacionaron en una camioneta atrás, me complicaron el panorama. Pero bueno, quería mostrarle un poco. Pero tenemos 10 grados y algo en la ciudad, el solcito ahí que se eleva por el este, muy lindo, ¿eh? Muy lindo el día viernes, todo el fin de semana estará así en Oliva con máximas de 17 grados. Exactamente. Querido amigo, nos encontramos en 15 días con mucha más información de Oliva. Te mandamos un gran saludo, como siempre. Creo que fuimos puntual, Martín. Gracias, un gran saludo para toda la producción. Puntualísimo, excelente. Ni un problema. Un abrazo, amigo, hasta luego. Precisión Suiza, gracias. Chao, buen fin de partados. Adiós. Allí pasaba Matías Fernández desde Oliva.